¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí vale una administración de empresas, tal vez. No, aún no. También tiene un poco de comercio. Ah, voy a estudiar computación. Matemática. ¿Qué esperas al ser economista? Pues, no sé, pues tener un buen puesto de adentro. No sé cómo que llaman. Tengo así, no sé, conocidos que trabajan de eso. Que estudian la administración. Por eso, más o menos, me la llama la atención y me gusta mucho. Música 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 Y, pues, también me gustaría ser músico. Ajá. Y, pues, nada más sería otro, un sueño más por lograr. Bueno. ¿Sueños? Sí. ¿Cuál es tu sueño, Matemática? Y, pues, una presentación. ¡Presenta! 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 ¡S어떡! ¡Fueena, Matemática! ¡Presenta! 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 Gracias por ver el video.